...de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova, que organizamos con la colaboración del Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a don Albert Zamora, presidente de Bionure, al que va a presentar el presidente adjunto de Asebio, Jorge Barrero. La tribuna es suya. Albert, muchas gracias por tu confianza. Para mí es un privilegio estar aquí hoy a tu lado. Y querría también empezar felicitando a los organizadores de este foro y a los sponsors, porque, bueno, es un foro que yo tuve oportunidad de ver nacer y de ver crecer hace algunos años. Y, bueno, creo que todos hemos constatado que se ha convertido en lo que se esperaba, la tribuna más importante en la que somos capaces cada semana de dar a conocer a los mejores innovadores y a los mejores investigadores españoles. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un poco mejor a una de estas personas, que es Albert Zamora. Albert es licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona y máster en Administración de Empresas por EADA Business School. Él tiene ya más de 15 años de experiencia en el sector biomédico, una experiencia que inició primero como consultor, después trabajando en empresas de productos sanitarios y empresa farmacéutica, y que desde junio de 2007 ha puesto al servicio de la Fundación del Hospital Clinic de Barcelona, que lleva toda la gestión de la investigación. Albert es allí Strategic Management and Business Development Manager, que si el cargo es difícil, lo que tiene que hacer es todavía más complicado, porque se dedica a tratar de obtener de la investigación que se realiza en el hospital el mayor beneficio social y económico, ayudando a identificar, a proteger, a valorizar y a comercializar las tecnologías que se desarrollan por parte del equipo médico. Pero además de tener estas actividades profesionales por cuenta ajena, Albert ha desplegado en los últimos años una actividad emprendedora e inversora que, como cualquier actividad emprendedora, es muy admirable y valiente, más todavía en los tiempos que corren, pero además es un importante activo a la hora de hacer que otros innoven y emprenden y ayudarles. Y yo creo que Albert esto es algo que es una aportación que hace importante también en la Fundación del Clinic. Voy a poner algunos ejemplos de las cosas en las que ha estado involucrado Albert en los últimos años. En 2006 participó en la creación de un biobanco para la gestión de muestras de células madre de cordón umbilical con el objetivo de realizar investigación propia relativa a terapia celular y regeneración de tejidos. En 2007 lanzó una línea de cosméticos personalizados. En 2009 contribuyó a la puesta en marcha de una biotech, Inmunonative Development, que está especializada en investigación de fármacos para enfermedades inflamatorias. Más recientemente ha puesto en marcha Guardiola Racing Bikes, dedicada a la gestión global del mundo del motociclismo, escuela de competición, organización de eventos, gestión de carreras deportivas, etc. Y ha participado como inversor en una compañía que se llama Specific Peak, que está dedicada a la cría de cerdos genéticamente modificados para la investigación biomédica. Como veis, un despliegue espectacular. Pero entre todas estas actividades emprendedoras hay una muy especial para él. Es el proyecto al que está ahora mismo entregado y quizás sea el proyecto que haya estado buscando todo este tiempo. Es Bionure, la empresa que Albert creó en colaboración con el doctor Pablo Villoslada en 2009 y de la que además es socio y consejero delegado. Bionure es una spin-off del Hospital Clíndic de Barcelona, del IDVAPS y del CSIC, que investiga y desarrolla nuevos tratamientos para enfermedades neurodegenerativas con especial foco en glaucoma y esclerosis múltiple. No es todavía una empresa grande, pero ya es una gran empresa. A finales de 2010 cerró una ronda de financiación, algo que es muy difícil siempre y, desde luego, mucho más difícil ahora. Y consiguió 600.000 euros de compañías y familias muy vinculadas al sector, que esto es un punto interesante, es lo que nosotros sabremos llamar Smart Money. Es decir, es un dinero que viene de personas que saben o que tienen un cierto expertise para valorar el proyecto también desde el punto de vista científico. Entre sus socios está la familia Uriac, los Reyes Joffre, los Proust, Pascal Nicet de PharmaFenix, Galenicum o Digna Biotech. Pero para Albert, Bionure es mucho más que una empresa y la esclerosis múltiple, por desgracia, también es mucho más que una simple patología. Bionure es también la forma que tiene Albert de luchar contra una enfermedad que ha sufrido muy de cerca. A su hermana le diagnosticaron de esclerosis múltiple hace algunos años y yo creo que esto es una motivación adicional, que estoy seguro que en los momentos más difíciles es también una manera de levantarse otra vez y seguir luchando. Bueno, hasta aquí llega el currículum oficial de Albert Zamora, pero además de todo esto, pues Albert ha hecho otras muchas cosas en la vida. Se la ha tenido que ganar de muchas maneras y para llegar hasta donde está y costearse sus estudios, pues Albert ha trabajado de carpintero, de camarero, de azafato de congresos, de DJ, que creo que es un currículum más completo que es importante conocer, porque nos habla también de una persona que no lo ha tenido demasiado fácil. En cualquier caso, tanto el currículum oficial como el extendido, este que a mí me gusta particularmente más, nos dice qué ha hecho Albert, pero no nos dice quién es. Y yo creo que conozco a Albert lo suficiente como para aportar un poco de luz sobre su persona y poder, no sé, compartir con vosotros algo que no aparece en el currículum. Pero he preferido recurrir a los expertos, a los expertos en Albert, a gente que lo conoce mejor, a las personas que lo tienen más cerca y que lo tienen cerca desde hace muchos años. Y vamos a ver lo que nos han dicho algunos. El doctor Pablo Villoslada, por ejemplo, que es el padre científico de Bionur, nos dice Le apasiona buscar nuevas maneras de hacer las cosas, de mejorar. Busca siempre oportunidades y quiere que eso tenga un impacto positivo. En su caso, no es tanto la idea, sino cómo hacer que una idea se convierta en algo bueno de verdad, el proceso. Además, es infatigable y positivo, sin dejar de ser realista y con capacidad de contagiar entusiasmo por la idea y por el proyecto. Dos personas que le conocen bien, han visto los distintos, Ana María Sefarello, del Clínic, y Silvia Lave de Biocat, curiosamente me lo han resumido con las tres mismas palabras y en conversaciones independientes. Es pura energía. Las dos me han dicho esto. Algo tiene que significar. Sus amigos, pues, le adoran, como es lógico. Aunque una fuente que no se quiere identificar me ha dicho que empieza a ser incómodo tener que llamar a Ruth, a su asistente, para quedar a cenar y a comer con él. Y yo le he preguntado a Ruth también qué opina de él, ¿no? Y Ruth me ha dicho Yo solo puedo aportar que es uno de los mejores jefes que he tenido. Estoy aprendiendo muchísimo con él. Y su apoyo para poder compatibilizar mi vida personal, ella tiene dos niños, y profesional, es tan importante que casi habría que pagar por tener un trabajo así. Esperemos que esto no llegue, aunque tal y como están poniendo las cosas en España, lo de que haber pagado por trabajar no descartaría. Tampoco sabemos si Ruth estaba sometida a algún tipo de presión cuando hizo estas declaraciones, por lo cual yo he dicho Voy a hablar con Marta Vila, que es una profesional del sector muy respetada y que coincide que además es su mujer. ¿Y qué me ha dicho Marta? Pues Marta me ha dicho Es un romántico y un luchador. Alberto ha sido siempre, ha ido siempre un paso por delante de todo lo que pasaba en el mercado. Es un visionario. Cada día me contaba una nueva idea de negocio. A veces la estudiaba para poner en marcha. Otras veces él no lo hacía y a los dos años la encontrábamos en el mercado. Es muy perseverante y tozudo. Y nunca tira la toalla. Después de un golpe se vuelve a levantar y parece que con aún más fuerzas. Hasta aquí las opiniones de Marta. Y aún me quedan dos opiniones más. También de dos mujeres y también coinciden en sus testimonios. Se llaman Julia y María. Una tiene cinco años y la otra tres. Y las dos me dijeron Es el papá más guapo del mundo. Yo estoy de acuerdo con todo lo anterior, salvo quizá con lo de Julia y María. Ahí me van a permitir que soporte más las tesis de mi hija Irene. Pero voy a decir una última cosa porque esta sí que es de mi cosecha. Si este país contara solamente con algunos pocos más de cientos de Albertos nuestro futuro estaría garantizado. Y la buena noticia es que ahora que ha salido de moda todo esto de la clonación no tenemos que clonarlos. Es que ya los tenemos. Existen. Sin salir de la asociación en la que trabajo hay muchos Albertos. Pero es que además existen otros muchos en nuestras universidades, en nuestros institutos. Dentro de las empresas en las que ustedes trabajan hay emprendedores. Y por desgracia, también cada vez más en la cola del INEM. Y yo creo que es una obligación de todos nosotros darles una oportunidad. Albert, cuando quieras. Igual me caigo. Bueno, gracias Jorge. Gracias a la organización por la invitación y el permitirme estar aquí. Jorge, por la presentación realmente le comentaba si no he estado nervioso has conseguido que me apoyen un poquito. Porque a la que me tocan temas personales pues la verdad soy muy sensible yo. A ver, en primer lugar quería disculparme porque si veis que estoy así un poco descolocado es porque tengo un jet lag del carajo. Vengo de estar dos semanas fuera y en dos sitios con dos diferencias horarias diferentes. Y durmiendo dos horas en las dos últimas noches. O sea que estoy un poco descolocado todavía. Pero bueno, espero poder comentaros pues si más no algunas cositas que puedan ser de interés para vosotros. Teóricamente no tenía un tema en concreto para hablar pero lo que he preparado es o lo que os voy a comentar un poco es cómo veo yo el sector biotecnológico. ¿Qué riesgos, oportunidades nos podemos encontrar? ¿Qué políticas se están llevando desde la administración? Soy bastante crítico con todo. O sea que mi discurso no es un discurso extremadamente positivo en cuanto a lo que está ocurriendo. Sí que intento que sea un discurso un poco encouraging para intentar cambiar aquellas cosas que identificamos que no están bien. Y también, pues bueno, antes que nada os comentaré un poco qué es Bionur. Bionur es una empresa que creamos en el 2009 con el objetivo de desarrollar un fármaco que es un neuroprotector y que tendría que ser útil para cualquier enfermedad neurodegenerativa. Por enfermedad neurodegenerativa para los que no estéis familiarizados con el sector y en el entorno pues estamos hablando de esclerosis múltiple, glaucoma, Parkinson, Alzheimer, ELA, cualquier tipo de enfermedad. Me voy situando. A medida que el cuerpo reaccione y los cafés que me he tomado antes de venir yo supongo que estaré poco a poco más despierto y me iré situando. Esto es algo que parece así como un poco una panacea, ¿no? Sí, pues realmente sería, si somos capaces de llevar esto al mercado, sería el santo grial que está buscando la industria farmacéutica desde hace mucho tiempo. Un fármaco que sea neuroprotector. Es algo que realmente sería diferente, seríamos los primeros en poner en el mercado de un fármaco de este tipo y cambiaría la vida de millones de personas. El hecho de ser pionero en algo, si tienes éxito, evidentemente, pues te va a dar una cierta gratificación, pero tiene de complicado pues que eres el primero y el que va al primero pues es el que se encuentra más las dificultades y ahí está el reto. Tenemos que ser los primeros en demostrar que un concepto teórico que es la neuropotección pues puede existir o se puede trasladar a una molécula y por lo tanto podemos ser capaces de generar un fármaco que promueva la neuropotección. A día de hoy no hay nada en el mercado y nosotros seríamos los primeros y esperemos que tengamos éxito. Esto es lo que hace Bionur. La empresa se constituyó en el 2009 a través de una licencia de un producto del Hospital Clinic de Barcelona y al CSIC. Creamos la empresa con un concepto de empresa virtual, es decir, somos una empresa biotecnológica pero no tenemos laboratorio, no tenemos gente con bata trabajando. Nosotros nos dedicamos a lo que es la gestión, que es lo que queremos que sabemos hacer bien, gestión del proyecto, gestión del negocio y trabajamos a nivel científico con los mejores en cualquier parte del mundo. Desde el inicio tenemos oficinas en el área de Silicon Valley porque, mal que nos pese, estamos a años luz todavía de entornos como el que nos encontramos en el Silicon Valley y de hecho estamos estudiando la posibilidad de llevar la empresa para allí en su totalidad. Espero que esto no llegue, pero será uno de los temas que podemos comentar. Para que esto no llegue deberían pasar algunas cositas en España que no están pasando a nivel de administración pública, a nivel de sector de inversión y espero no tener que irme pero si tengo que, para que el proyecto funcione, tengo que acabar yéndome pues nos iremos. para que os hagáis una idea de Bionur pues se crea en el 2009 el primer año, un año entero para conseguir la primera inversión de medio millón de euros. Esto ya dice algo. En Silicon Valley pueden tardar pues por lo menos un día entero también y para conseguir entre dos y tres millones. ¿Vale? Es la primera gran diferencia. Entonces, un año para conseguir la inversión de medio millón de euros para que permita poner todo esto en marcha. Empezamos a trabajar entonces en 2011 y llevamos dos años para completar el paquete preclínico que es lo que nos tiene que permitir o nos tiene que autorizar a empezar a hacer pruebas en humanos y esto está previsto para enero desde el 2014. Para esto habremos hecho un total de una inversión de unos seis millones de euros. Estamos hablando de un negocio que es altamente intensivo en capital y que para quien no es del sector pues sorprende. Nosotros no vendemos nada solo invertimos dinero en el desarrollo de fármacos y por lo tanto el dinero tiene que venir de inversión privada y de ayudas públicas. Para terminar de hacer para llegar al punto que nosotros queremos llegar que es en 2016 haber probado neuroprotección en humanos siendo los primeros que lo hayan hecho y entonces vender el proyecto a una gran farmacéutica que acabe de hacerlo realidad y lo lleve al mercado necesitaremos unos seis, siete millones de euros más. Es decir que estamos hablando de un proyecto de inversión de 2009 2016 seis, siete años con una inversión de unos 15 millones de euros con un riesgo intangible muy importante que es que por muy buenos gestores que seamos siempre habrá algo que se escape de nuestras manos y es que el compuesto en concreto sea tóxico y se cargue algo. Esto no lo puedes controlar y puedes hacer muchas cosas para mitigar este riesgo pero es algo inherente y que no puedes acabar de controlar y esto hace que en España sobre todo fuera de España no pero en España se convierta en un problema para convencer a gente que no es tradicional del sector para que apuesten por el sector. Si no conocen bien el sector a la que escuchan estos puntos de riesgo pues se asustan y se van a nivel de inversión estamos hablando de que es uno de los sectores refugio a nivel de inversión mundial y es uno de los sectores más atractivos para ponernos el ejemplo de Bionur una inversión de 14-15 millones de euros se tiene que traducir en el 2016 en una venta de si todo va bien 600 para arriba entonces para quien calcule el ROI o el retorno pues son son cifras espectaculares ¿vale? Esto en cuanto a inversión el proyecto a día de hoy estamos a ampliación de capital es decir que aquellos que tengan ganas de invertir o conozcan a alguien que esté dispuesto a invertir estaré encantadísimo de explicar el proyecto con más detalle y que entren esta es la la cuña publicitaria ¿no? ya que tenemos la ocasión ¿qué más? a nivel de a nivel de proyectos somos en este poco tiempo pues somos 10 personas trabajando estamos oficinas en Barcelona tenemos oficinas en San José en el área de siglo con Bali comentaba de que quizás tengamos que ir allá estamos buscando capital aquí nos cuesta allí hay un entorno mucho más dinámico y conocedor del sector por lo tanto más fácil teóricamente el poder tirar el proyecto para adelante y estamos planteando el irnos para allá y de hecho y este es otro de los temas a tratar conseguir inversión aquí del sector que no es tradicional cuesta por lo que comentaba antes hay que hay que convencerlo ¿no? y hay que hacer cierta educación sobre qué es el sector biotecnológico pero conseguir inversión ya sea de alguien del sector como no a nivel internacional con la imagen de país que estamos dando que lo consiga que me diga cómo lo ha hecho porque yo llevo de lo que llamamos de año como 5 o 6 viajes a nivel internacional he estado en Tokio he estado en San Francisco varias veces ayer estaba en New York Chicago lo primero que les digo les presento el proyecto y dicen uy qué proyecto más bonito ¿de dónde vienes? yo de España así mirando ¿no? como ¿qué les dices? cuando todo lo que está llegando de España hacia afuera es corrupción es malestar social paro y es una lástima porque desde el punto de vista científico estamos a un nivel realmente alto muy alto pero estamos generando estamos transmitiendo una imagen de país pues realmente triste y esto habría que corregirlo o entre los que podemos cambiar las cosas pues intentar cambiar ¿no? y tenemos tenemos que conseguir sea como sea que se invierta en España en este sector porque desde la administración pública se ha hecho un gran esfuerzo para generar un sector que es intensivo en tecnología un sector de intensivo en conocimiento que genera puestos de trabajo altamente cualificados que además es un sector tendencia tractor a nivel mundial todo el mundo se está poniendo las pilas en esto España ha hecho un gran esfuerzo desde los diferentes ámbitos públicos se han creado más de 3.000 empresas en 10 años la lástima es que la mitad de ellas pues a lo mejor el año que viene no existirán por otro de los problemas que tenemos que es la inmadurez del sector de inversión en España ¿vale? entonces hay muchas empresas hay una gran hay una ciencia se ha generado mucho se ha puesto en valor mucho talento pero todas las empresas creo que eran 1.700 salían en uno de los últimos informes de Asevio están buscando capital y si no encuentran capital a final de año desaparecerán y son proyectos que aparte de la buena rentabilidad que puedan tener pues son proyectos que están aportando algo a la sociedad seguro que alguno de ustedes de los que está aquí presente tiene alguien o conoce a alguien con alguna enfermedad importante pues bueno pensar que este alguien se puede quedar sin algo que le alivie esa enfermedad o quizás la cure pues porque ha faltado inversión para tirarlo adelante inversiones estamos hablando en nuestro caso por ejemplo de 5 o 7 millones de euros y cuando ves algunas noticias en prensa o cuando ves cómo se voy a decir se despilfarra vamos cómo se invierte de manera quizás no inteligente en otras cosas pues bueno es una lástima ¿no? de que proyectos bonitos que pueden tener además un componente social pues se queden en nada entonces esto es un grito sordo y no tan sordo si como veo un grito aquí con el micrófono seguro que hoy despierto a más de la mitad de la audiencia pero es un grito de decir oye señores tenemos buena ciencia tenemos buenos buenos profesionales tirando proyectos adelante nos hace falta el apoyo del sector financiero no tanto de productos financieros sino de inversión que se movilice capital en este sector no puede ser que en el mundo cuando sale la lista de sectores donde más se invierte donde la inversión privada siempre salga a nivel mundial que el primero es este el biotecnológico y que aquí cuando vamos a hablar con un inversor me pregunte ¿bio qué? entonces ahí tenemos que conseguir cambiarlo y hasta que no lo cambiamos será muy difícil atraer inversión de fuera en este sector porque no hay inversor que quiera meter dinero en una empresa que se encuentra a 3.000 kilómetros si no es de la mano de otro inversor local entonces si no tenemos inversores locales no podemos atraer inversión de fuera y estamos perdiendo grandes oportunidades dejarme que sea un poco antes he dicho el gran favor que ha hecho para el sector la administración pública ha puesto en marcha un montón de programas para potenciar la creación de estas empresas y se ha hecho bien se podría haber hecho mejor todas las ayudas públicas que están diseñadas poco a poco y con la enseñanza se han ido cambiando pero desde mi punto de vista han estado mal diseñadas con un ha faltado un poco de pensamiento estratégico detrás es decir se ha potenciado la creación de muchas empresas pero luego alguien pensó que pasaría con estas empresas cuando se acabara cuando se cerrara el grifo ¿por qué hemos puesto en marcha ayudas para crear empresas de este tipo y obligarlas en cierta manera a cargarse de una estructura que tiene un coste y que cuando se corta el grifo ¿qué pasa? es decir soy un poco crítico a la hora de cómo se diseñan las ayudas ya que ya que existen las ayudas y es de agradecer y realmente pues sin esto no hubiera aparecido un sector ¿qué tal si nos pensamos dos veces antes cómo las hacemos para sacarle mayor rentabilidad y qué tal si cuando un emprendedor un poco crítico como puedo ser yo me siento con ellos pues para decirles oye esto no creo que esté bien diseñado por esto esto y esto y me lo encontraré en el futuro exista la voluntad de entrar a discutirlo y a quizás cambiarlo es decir que hace falta un poquito más de permeabilidad por parte de la administración pública en este sentido y en cuanto al sector farmacéutico pues también un poco crítico con él yo soy farmacéutico by the way y he estado trabajando en el sector pharma el sector pharma es tradicionalmente un sector innovador y tractor realmente castigado por la administración pública con tanto recorte en el tema de los precios de los medicamentos y demás entonces esto otra de las cosas que creo que debería cambiarse o sea la administración pública diseña estrategias para contener el coste que tal si lo hace teniendo en cuenta que sectores realmente están aportando valor y cuáles no y dejemos un poquito ya el café para todos tan típico en este país y empezamos a ser un poco más selectivos a la hora de aplicar el bisturí ¿no? el sector farmacéutico se lo están cargando no es la excusa para decir que no ha sido tractor del sector biotecnológico porque durante unos años gozaba de buena salud y tampoco lo ha hecho entonces ahí va la crítica del sector farmacéutico podría ser más tractor y en otros países las empresas farmacéuticas invierten en las empresas biotecnológicas las empresas farmacéuticas compran después las empresas biotecnológicas y se cierra el círculo ¿vale? pues aquí en España esto no está pasando salvo algún caso como nos podemos encontrar por eso que sé como Grifols por ejemplo que últimamente ha hecho varias inversiones en este sentido pero hace falta más casos de estos en los que el sector que está implantado en España sea tractor de este nuevo sector y que además tiene que servir para alimentarlo y para que sigan siendo competitivas estas empresas de cara al futuro y entonces aquí también hemos creo patinado un poquito quizás porque han estado más pendientes de salvar su situación que les venía promovida de las políticas de estas que comentaba anteriormente y no han podido invertir ni más de o no han podido hacer otras cosas aunque no sé si lo hubieran hecho igualmente porque en época de Bonanza tampoco lo hicieron pero bueno yo en en mi caso pues no sé si es un poco la excepción o no pero me puedo quejar poco en el fondo y hago una crítica siempre constructiva intentando ayudar a cambiar las cosas a mejor por suerte o por desgracia pues desde hace tiempo tenemos oficina en Silicon Valley tenemos asesores de primerísimo nivel desde desde el que es el asesor del presidente Obama en temas de ética hasta un hasta un empresarios de éxito que están que han hecho lo que estamos intentando hacer nosotros en Bionur pues lo han repetido sistemáticamente siete veces vendiendo la empresa por valores de one billion dollars entonces tenemos un nivel de asesor muy potente que nos ayuda y bueno y con esto no sé bien qué es lo que quería comentar pero el hecho de que estemos allá es uno de los motivos es este el otro motivo es el captar capital ahí hay el sector del capital riesgo y el sector de la inversión en este sector biotecnológico pues está mucho más maduro y ya que aquí no conseguimos dinero pues a ver qué tal si lo conseguimos allá si lo conseguimos allá y no lo conseguimos aquí será una lástima porque acabará marchándose un activo importante de aquí y y una empresa que puede generar negocio que puede generar puestos de trabajo ya lo está haciendo una empresa que puede cambiar la historia de enfermedades neurodegenerativas y sabría muy mal que el día que esto salga digan empresa americana consigo tal podría pasar y esperemos que no pero en eso estamos para dejarme que os ponga un ejemplo de cosas que se han promovido desde la administración pero que luego por falta de flexibilidad no consiguen hacer bien bien lo que está para lo que está diseñado os comentaba el tema de las ayudas públicas Bionuro es una de las empresas que más ayudas públicas ha conseguido en los últimos años y creo que es de las pocas que por mirarse bien la letra pequeñita de los contratos ha desestimado alguna de estas ayudas y en concreto pues una de medio millón de euros hace poco por una letra pequeñita de un contrato que viene de la administración que intenta pues garantizar ciertas cosas que esto hay que entenderlo y se tiene que hacer pero que no entró en ningún momento que no entró en ningún momento a valorar si esa letra pequeña podía afectar o no al tipo de empresaria de la que estábamos hablando entonces no pudimos aceptarlo y perdimos medio millón de euros para que os hagáis una idea de en qué punto o cómo de crítico es esto para estas empresas nosotros hemos captado cuatro millones de euros hasta ahora y es siempre vivir con una soga al cuello con esto ¿qué quiero decir? quiero decir que después de cuatro años de trabajo en este proyecto y mucha implicación o conseguimos dos millones de euros antes de que acabe el mes o el proyecto a lo mejor se queda out se paraliza y esto es lo que le pasa a todas las empresas y es importante insistir de la necesidad de moverse y de movilizar capital tenemos que conseguir movilizar capital en este país me están indicando que pasamos al coloquio no sé si es porque os he aburrido mucho porque me he pasado de tiempo pero bueno pasamos al coloquio y cualquier cosa cualquier pregunta pues estaré encantado de comentarla ¿de acuerdo? muchas gracias muchas gracias por las primeras preguntas las hace Julio Álvarez que quiere saber cómo funciona la molécula de Bionur qué efectos está experimentándose sobre ratones cuál será la ventaja de su medicamento respecto al betaferón y a los interferones existentes y sobre el producto que está desarrollando la firma estadounidense BioGen también le pregunta si no teme usted que BioGen le adelante por la falta de financiación que limita la capacidad investigadora de Bionur la última parte de la pregunta por favor cuál era si no teme usted que BioGen le adelante por la falta de financiación que limita la capacidad investigadora y financiera de Bionur muy buenas preguntas cómo funciona nuestra molécula que es un fármaco neuroprotector para quien esté familiarizado con la enfermedad esclerosis múltiple es una enfermedad en que nuestras defensas atacan a nuestro organismo todo lo que hay en el mercado son inmunomoduladores esto quiere decir que son fármacos que por decirlo de una manera coloquial atontan a nuestras defensas de tal manera que cuando nos ataquen ataquen más débiles y el daño sea menor por ejemplo el betaferón esto está muy bien pero tiene un riesgo inherente un efecto secundario y es que cuanto más atontas a tus moléculas a tus defensas te pueden aparecer otras enfermedades oportunísticas ¿de acuerdo? esto por un lado entonces por otro lado la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que tiene un componente también de neurodegeneración y los inmunomoduladores solo modulan o solo actúan sobre el primer componente que es el ataque de las defensas entonces ¿qué nos encontramos? pues que la mitad de los pacientes no pueden tratarse con estos medicamentos necesitan un fármaco neuroprotector que no existe en el mercado entonces la principal diferencia es esta nosotros estamos aportando un neuroprotector que será útil para todo tipo de pacientes y no solo para los que están tratados con inmunomoduladores tiene también de bueno que sí que podremos hacer terapia combinada y al hacer terapia combinada pues se debería bajar se podría bajar la dosis de los inmunomoduladores y por lo tanto disminuir el potencial riesgo de los efectos secundarios ¿de acuerdo? la segunda pregunta la última era Biogen o quien dice Biogen dice Genzyme o dice Novartis dice cualquier otra empresa todas evidentemente cualquier una empresa de este nivel pues tiene unos recursos que nosotros no tendremos ni tendremos ni aspiramos a tenerlos nuestro objetivo es conseguir demostrar que lo nuestro funciona para que una Biogen nos compre que se adelante en el mercado o bueno esto es no los consideramos competidores sino clientes a día de hoy Biogen es la única empresa que está desarrollando un fármaco con una indicación de neuroprotección y que está más adelantado que nosotros están en clínica y en nuestro caso pues yo creo que nos favorece porque Biogen no es Bionur es una empresa algo más conocida y que para nuestro caso pues bueno para los incrédulos o para los que no conocen el sector pues nos ayuda también un poco a a no tener que ser los primeros que van predicando por el desierto ¿no? entonces en ese sentido también es positivo y para acabar pues nada comentar que nosotros por ejemplo con Biogen llevamos un año negociando esperando que sea uno de los inversores en breve y que la cosa vaya bien a ver Carlos López le hace también varias preguntas ¿cuándo comenzará la fase 2 de pruebas en humanos? ¿de qué depende? y si le ha costado mucho llegar a estar cerca de la fase 2 me ha costado mucho llegar o nos ha costado mucho llegar a donde estamos ahora que es cerca de fase 1 o sea que si conseguimos pasar de fase 1 y llegar a fase 2 será ya un gran éxito desgraciadamente en este país cuesta mucho todo o sea este tipo de proyectos ya cuesta pero en este país como comentaba antes donde no hay tradición donde no hay capital donde no hay casos de éxito donde la administración es lenta y burocrática pues un poquito más ¿ha costado? sí ha costado horrores ha costado dormir poco ha costado viajar mucho ha costado un montón fase ha costado en cuanto a dinero ¿cuánto habrá costado? pues unos 7 o 8 millones de euros y permitirme que en lugar de decir llegar a fase 2 diga terminar fase 2A si los planes van bien y de momento pues desde que creamos la empresa los planes se están siguiendo esperamos acabar la preclínica ahora en 2013 empezar fase 1 y acabarla en 2014 empezaríamos fase 2 en 2015 y en 2016 la habríamos acabado y venderíamos la empresa o el proyecto Jaime Llamas le pregunta ¿cómo ha ayudado a Bionur el consorcio internacional en el que participa dentro del programa marco europeo si la dotación económica es suficiente y qué ayuda le ha prestado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas? el CSIC a ver el CSIC ayuda ninguna la molécula proviene del CSIC entonces más que ayuda pues bueno la licencia proviene del CSIC y del y del y del clínico entonces lo que se hizo es una licencia de este producto hacia el clínico una vez se ha hecho la licencia no hay no hay más ayuda que puedan dar es decir no es que no hayan dado ninguna ayuda es que no el CSIC no es una entidad que tenga por objetivo el el dar ayudas o el el promover esto perdón con el CSIC hemos seguido colaborando porque uno de los coinventores es Ángel Mesegué es forma parte del CSIC y hemos seguido colaborando como un grupo de investigación que ha realizado trabajos para nosotros a nivel de imagen pues ha ayudado es decir que el proyecto sale de aquí pues a nivel de imagen de investigación como comentaba antes a nivel científico tenemos buena imagen entonces venir del CSIC y del clínico pues sí que ha ayudado en ese sentido se me escapó la primera parte de la pregunta si el el séptimo programa marco europeo el consorcio pues esto esto sí que es importante porque las ayudas que provienen de Europa tienen un tiene un componente fiscal si queréis o están estructuradas de una manera que sí que son más apropiadas para el tipo de empresa como Bionur y es que estamos hablando de una subvención y no de un préstamo por lo tanto para una empresa con tanto riesgo es muchísimo mejor una subvención que un préstamo estamos hablando de cantidades importantes en este caso conseguimos liderar un proyecto donde participaban cuatro o cinco instituciones de primer nivel de Europa donde Bionur era la cabeza visible y ganamos una ayuda de casi tres millones y pico de euros para los que de los que medio millón o algo más iba para Bionur esto nos ha ayudado porque ganar un proyecto a nivel europeo te da prestigio científico te da prestigio también desde el punto de gestión fuimos la primera empresa creo en ganar una ayuda de estas liderando el proyecto te da una visibilidad muy grande porque todas las grandes empresas farmacéuticas que tienen que acabar comprando un proyecto de estos pues están al acecho y entonces se nos ha ayudado a que se nos conozca y en ese sentido pues muy bien es un proyecto que tiene que permitir está alineado con nosotros porque es relacionado con esclerosis múltiple pero es un proyecto nuevo que tiene que permitir cambiar la manera en la que se descubren los medicamentos las ayudas públicas están muy bien porque te dan gasolina no está bien la manera en que en cómo están estructuradas porque te dan la gasolina a cuenta gotas siempre cuando te estás quedando en la última curva sin 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 fuelle y con unos requisitos que te quitan mucha flexibilidad y hay que cambiar también la mentalidad en este país en este sentido una empresa biotecnológica lo que se diferencia de una empresa farmacéutica es que tiene que ser capaz de hacer lo que ellos hacían con la mitad de tiempo y con la mitad de inversión para ello se necesita creatividad innovación y flexibilidad y las ayudas públicas están diseñadas lamentablemente de una manera que todo esto se lo caran otra pregunta la cesión de la licencia de la molécula por parte del CSIC y del CLINIC no limita jurídicamente la posibilidad que estudia Bionure de cambiar la sede a Estados Unidos buena pregunta teóricamente no porque cuando tú cuando tú haces una cuando se hace un acuerdo de licencia la haces en unas condiciones y se tienen se tienen en cuenta unos unos parámetros y uno de los que se tiene en cuenta es la sublicencia o el objetivo de Bionure es desarrollar el producto y llevarlo hasta un punto tal que después sea adquirida por una Novartis o lo que sea entonces tienes que tener en cuenta la Bionure tiene que tener la capacidad de poder suplicenciar esa molécula las instituciones públicas si todo si todo va bien van a tener un retorno económico más que importante entonces uno no se debería limitar que tengan lo que comentábamos antes flexibilidad para desarrollar el negocio de la manera que sea adecuada para tener éxito y no se limita lo que no tengo tan claro es las ayudas públicas que hemos recibido si esto lo van a entender y cómo vamos a tener que estructurar la operación para no tener ningún inconveniente en ese sentido Alberto Rodríguez le pregunta cómo funciona el consejo asesor de Bionure y qué les aporta nos aporta muchísimo un intangible difícil de calcular cómo funciona nosotros tenemos cuatro asesores de primerísimo nivel tres científicos y uno más estratégico se encuentran todos en el área del Silicon Valley uno es el presidente del comité ética del Obama y el que descubrió que un fármaco para artritis reumatoide se podía utilizar para esclerosis es decir alguien considerado como entre los tres primeros a nivel mundial perdón tenemos a Larry Stayman que es el director de neuro de Stanford y inventor de otros de los fármacos para MS tenemos a Craig Smith que es un neurooftalmólogo que está asesorando a la fundación Billy Melinda Gates y luego tenemos a un chico de Barcelona que lleva 20 años trabajando en el Silicon Valley y que lo que nosotros estamos intentando hacer con Bionure y que aquí suena surrealista porque aún no existe un caso de éxito pues allí sí y este chico en concreto pues ya lo ha hecho siete veces ha cogido proyectos de la academia y cuatro o cinco años más tarde los ha vendido a una Pfizer a un Johnson & Johnson por one billion dollars y los que no ha vendido pues los ha sacado al Nasdaq y como si los hubiera vendido es que allí las cosas pasan y es una gran diferencia aquí y en qué nos ayuda pues en qué nos ayudan los asesores al diseño de la estrategia ver que la estrategia que tenemos para demostrar neuroprotección recordad que nadie lo ha probado por lo tanto aquí hay un uno de los primeros problemas es cómo ser capaces de demostrar neuroprotección ellos nos ayudan a diseñar la estrategia para poderlo hacer nos abren puertas a posibles inversores nos abren puertas a posibles compradores bueno nos guían en todo momento y nos ayudan muchísimo desde luego para mí una empresa de este tipo como la nuestra tiene que contar con un consejo asesor de primerísimo nivel precisamente para esto porque aquí no hay aquí no existen casos de éxito no existe tradición y cualquier input que venga de alguien que ya lo ha hecho pues es bienvenido el doctor Ricardo Pieltain le pregunta cuál es el modo de acción del neuroprotector y Alicia San Pedro cómo va qué mejoras consigue su medicamento y cuándo cuánto tiempo se mantienen el mecanismo de acción nuestro nuestro componente lo que hace es activar unas líneas de señalización que existen en el organismo o sea en el organismo nosotros tenemos unos factores tróficos factor trófico de crecimiento neuronal factor que es el NGF NBDF hay diferentes factores tróficos que lo que hacen es promover el crecimiento neuronal y la protección del sistema nervioso en realidad es algo que tenemos natural en el cuerpo lo que nosotros tenemos es una molécula que se une a diferentes puntos de esta cascada promoviéndola entonces nuestro mecanismo de acción es una small chemical que lo que hace es promover la activación de las líneas de señalización que están relacionadas con los factores de crecimiento nervioso esto hemos demostrado a nivel de laboratorio y a nivel de animales que funciona y que no es tóxico a día de hoy pues tenemos muy buenos datos en ese sentido no tenemos todavía datos en humanos y no tenemos datos son los estudios que tenemos que hacer todavía de cuál va a ser durante cuánto tiempo hace este efecto y por lo tanto esto irá relacionado con la dosis final del medicamento para saber si será una vez al día si será una vez al mes si será esto estará relacionado con el efecto la durabilidad del efecto pero tenemos hay que hacer unos ensayos que aún no los hemos hecho José Luis Astre le pregunta la falta de conocimiento del sector biotecnológico es solo en España o también se expande a Europa ¿por qué la alternativa a inversores en España es Estados Unidos y no es el Reino Unido o Alemania por ejemplo? no, la alternativa a España es cualquier cosa fuera de España es decir Reino Unido Francia nosotros tenemos a día de hoy unas 120 conversaciones en marcha y estamos hablando con 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 gente de Tokio Francia Alemania UK Estados Unidos en cualquier lado es decir buscar dinero lo buscamos por todo el mundo porque hemos porque hemos seleccionado Estados Unidos a la hora de constituir empresa porque por varios motivos uno porque él tiene mayor tradición es decir el sector biotecnológico en España es inmaduro en Europa no lo es tanto pero donde si hay algún sitio donde es pionero y es es el área del Silicon Valley y de Boston entonces el motivo es pues bueno ya que te vas fuera vete a intenta ir a la primera liga y con esto que ocurre pues si en España hay tres empresas de capital riesgo que apuestan por el sector en Francia hay diez en el área de Silicon Valley y solo en Palo Alto pues tienes 200 entonces es mayor acceso a capital y ese es el motivo don Juan José José Toaria presidente de Metroscopia dice y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid dice en el ranking de confianza institucional que periódicamente realiza Metroscopia para el país los investigadores científicos aparecen sistemáticamente en primer lugar si la institución son la institución o grupo social más respetado y que más confianza inspira ¿cómo se explica entonces esta dificultad para conseguir financiación privada? Si el ciudadano medio tiene esa conciencia de la calidad de nuestros investigadores ¿cómo no lo tienen en esa medida los inversores? ¿qué se puede hacer? Buena pregunta Yo tengo yo tengo mi particular visión del tema es una frase más que conocida el dinero es cobarde y el capital riesgo tiene de todo menos de riesgo entonces y de capital entonces es cierto a nivel científico estamos entre los 10 mejores países en el mundo a nivel de innovación estamos pues el último en la cola no perdón el penúltimo es decir el 53 de la última lista que publicó la OCD entonces ahí tenemos un problema entonces generamos confianza a nivel científico somos buenos científicos pero a la hora de hacer negocios y traducir esta ciencia en negocio pues somos realmente malos ¿y por qué? pues porque faltan los miembros falta que desde la falta la que comentaba ¿no? un poco de strategic thinking desde todos los todos los stakeholders todos los actores desde la administración promoviendo una serie de de leyes y decretos que que ayuden a que esto ocurra como las que se están hablando ahora sobre el emprendedor sobre el apoyo a la inversión con incentivos fiscales en este tipo de empresas hace falta que el que el capital el sector inversor en España pues apueste por algo que quizás no es tan evidente y tan a corto plazo como puede ser el ladrillo pero que es enriquecedor y que genera trabajos de calidad y bienestar para la sociedad y un y un retorno infinitamente superior cuando las cosas van bien hace falta que hace falta que los investigadores que realmente son buenos haciendo ciencia se rodeen de gente que sepa hacer negocio que ha sido uno de los errores también tradicionales en el sector es decir zapatero tus zapatos sigue haciendo ciencia y búscate a alguien que sepa hacer negocio hace falta que haya un caso de éxito que ya empiezan a verlos por fin ya empiezan a verlos en el último año no ha habido un par de noticias que realmente pueden hacer que cambie las cosas hace falta un caso de éxito de los que cada día hay en cualquier parte del mundo una empresa como Bionur donde se invierten 15 millones de euros donde se vende por 600 en un plazo de 3 años pues esto tiene que ocurrir y a la medida que ocurra pues a la que alguien empiece se hará hace falta hacer más ser más comunicativo y transparentes con cosas que ya están pasando y que no se conoce bien es decir si el señor Lara se decide invertir en una empresa Plasma Biotech pues hace falta que se sepa si gente como los socios que tengo yo familia Monraz familia Bridec familia Ritjofré han invertido en una empresa como Bionur pues hace falta que se sepa y esto que anime a otros inversores es a apostar también hace falta tener un poquito de paciencia son retornos importantes pero que no son inmediatos un proyecto de desarrollo de este tipo puede ser entre 5 y 10 años hace falta comprensión que se conozca el riesgo inherente del proyecto y hace falta aceptación a que un proyecto de estos como cualquiera de inversión pues puede fallar y no debido a una mala gestión o a que ha sido una mala inversión sino a que es tradicional o es inherente a una inversión y en cualquier sector haces 10 inversiones algunas saldrán bien y otras no entonces hace falta hacen falta muchas cosas y hace falta que hayan 4 locos más como los que estamos ahí intentándolo para para conseguir un caso de éxito y que este ánimo al resto La molécula del bionure podría tener efectos muy positivos en la curación del glaucoma y de otras enfermedades de la vista ¿se han puesto ustedes en contacto con la OCE? Pues directamente no lo hicimos hicimos una aproximación en su momento no tuvimos buena respuesta inicial en el sentido que las fundaciones y las asociaciones existen en el país tradicionalmente nacieron con un objetivo asistencial que es mejorar la vida de los afectados en esta serie de enfermedades la evolución natural ha sido o ha llevado a la aparición de fundaciones que están promoviendo la investigación y entonces se recauda y se da dinero para promover la investigación aún hace falta que en España existan fundaciones que promuevan la innovación que es este conocimiento que se ha generado trasladarlo a un negocio y que obtengamos un retorno entonces cuando te aproximas a una fundación una asociación con una empresa y no desde la administración pública desde un grupo de investigación es un concepto que aún no se entiende es decir en Estados Unidos las fundaciones ponen dinero en empresas y buscan retorno y no buscan lucro porque son sin ánimo de lucro pero sí que buscan retorno para después hacer inversiones como comentaba Jorge inversiones o filantropía venture filantropía y seguir reinvirtiendo en el sector esta es una manera inteligente de gastar el dinero y es una manera desde la administración pública si se hiciera también pues sería una manera inviertes en algo pero de una manera que genere un retorno que puedas reinvertir y esto ayudaría a que el ecosistema en sí en general pues fuera más sostenible por lo que sabe y por lo que le dicen en ASEBIO la asociación a la que pertenece ¿qué opina de la ley de emprendedores que promueve el gobierno del estado? pues que tendría que haber llegado hace 10 años para empezar pero que más vale tarde que nunca aquí yo sinceramente conozco conozco poco el detalle pero bueno lo que se está intentando hacer y Jorge corregime si o aporta tú que la conoces mucho mejor que yo cualquier ley que incentive que ayude que ponga fáciles las cosas a los emprendedores pues es buena lamento el que en este país se hagan las cosas siempre cuando queda poco oxígeno y bueno que se favorezca hay algunas cosas que creo que se están quedando fuera de la ley y esto es una lástima pero que se favorezca que se favorezca al emprendedor que se favorezca la inversión en emprendedores que se haga distinción en cierta manera de sobre qué sectores se está emprendiendo pues yo creo que es muy positivo aquí si os parece yo creo que vale la pena Jorge si quieres comentar alguna cosa porque como habéis participado desde ese día nosotros estamos todavía evaluando el texto que nos llegó ayer y hay algunos puntos interesantes hay cosas en la ley que yo creo que merece la pena decir oye que se ha hecho un esfuerzo por parte de los que han redactado el anteproyecto y también hay cosas que faltan y que trataremos de que se corrijan hay una concretamente hay un tema que a Sevillo le preocupa bastante porque es algo que ha luchado durante más de una década que es el traer a España una figura que es la figura de la joven empresa innovadora un estatuto especial que existe en Francia existe en otros países y que está previsto en la ley de la ciencia de 2011 y que se nos había trasladado que iba a estar incluida en el en el proyecto de emprendedores y no no hay ni rastro otro punto es que algunas de las cosas que sí que existen y que habían sido muy reclamadas por las asociaciones de empresas innovadoras algunas no van a tener el efecto sobre los emprendedores o las empresas que están ahora mismo pasándolo mal por ejemplo hay una medida interesante y muy demandada por nosotros que es el anticipo de los créditos fiscales a aquellas compañías que están en pérdidas pero de la manera en que está redactado ese artículo las primeras empresas que se van a poder beneficiar de esta forma de trabajar nueva serán en torno a los años 2015 y 2016 por tanto todo el conjunto de empresas innovadoras que están sufriendo mucho ahora como decía Albert pues muchas de ellas por desgracia no van a no van a poder llegar ni siquiera a disfrutarlas porque se quedarán por el camino entonces no tiene ese efecto inmediato sobre la empresa innovadora que lo está pasando mal ahora se podría corregir y apelaremos a que se corrija y para finalizar una pregunta del doctor Carrascosa del CSIC ¿por qué no te dedicaste a la investigación que te impulsó a gestionar? ¿cómo aprendiste? ¿cómo aprendí a gestionar? a ver cada persona al final tiene sus inquietudes ¿no? entonces esto es inherente a la persona yo pasé brevemente por investigación en UK y aquí en España el tiempo suficiente para darme cuenta de que no era lo mío seguramente no era bueno tampoco y entonces si juntas dos cosas mejor te vas para otro lado en el momento en que llevo comentábamos antes más de 15 años de experiencia gestionando y yo lo que me he dado cuenta es que disfruto creando cosas promoviendo la creación de cosas ya sea dentro de las empresas o creando empresas nuevas ahí es donde creo que aporto valor ahí es donde quizás la locura o la o la energía que comentábamos antes que dicen que tengo el ser infatigable y el levantarme después de llevarme una buena bofetada es donde es donde lo pongo en práctica y creo que que aquí es donde aporto valor ¿no? porque realmente poner en marcha un proyecto empresarial de cero es algo que cuesta mucho que hay que tener una gran capacidad de de resilience que es volver al estado natural después de que te te chafen ¿no? y bueno capacidad de levantarse y seguir para adelante esto creo que sí que lo tengo a nivel a nivel de como persona y y es donde aporto valor ¿dónde aprendí? formándome desde el punto de vista teórico cogiendo experiencia y cayéndome muchas veces y volviéndome a levantar me habré al final yo creo que habré estado involucrado directa o indirectamente en más de 30 proyectos de creación de empresa y cuando te equivocas aprendes y y pones en práctica ese aprendizaje para proyectos posteriores muchas gracias don Juan Antonio González Palomino secretario general de la fundación Ramón Areces va a despedir el acto pues José Luis para finalizar en nombre del patronato de la fundación Ramón Areces y del corte inglés les agradezco su presencia hoy aquí con motivo de esta nueva sesión de España Innova felicito a don Albert Zamora consejero delegado de Bionure y a don Jorge Barrero adjunto a la presidencia de Sevilla la presidenta sigue siendo Regina Revilla le mando un saludo de mi parte por sus interesantes intervenciones la verdad que Albert te deseo un panorama un poco mejor y desde luego mucha suerte pero confía que las cosas pueden ir cambiando felicito también como siempre a mi buen amigo José Luis Rodríguez por su atinada selección de nuestros invitados a este foro y por la magnífica organización del mismo querido José Luis muchas gracias a todos por la presencia aplausos aplausos Música Gracias por ver el video.